¿Por qué es tan importante el fútbol para nosotros los mexicanos? Porque ciframos en él gran parte de nuestras ilusiones y porque nos encanta el fútbol, porque es un deporte muy sencillo, porque es un deporte muy atractivo, es un deporte muy dinámico, es un deporte muy bello y el mexicano es lúdico y al mexicano le gusta mucho el fútbol y le gusta mucho seguir a su equipo y es fiel a sus colores y porque el fútbol es algo súper importante para los mexicanos. Tan es así que después de la debacle y la depresión por quedar eliminado el equipo mexicano en el campeonato mundial, en cualquier campeonato mundial, siempre se renueva la ilusión que viene acompañada de esa ilusión también de mercantilismo y de consumismo, porque al rato ya nos vienen a vender otra vez la camiseta para el siguiente campeonato mundial y la vamos a comprar y nos vamos a volver a ilusionar aunque los antecedentes nos digan que lo más seguro es que no llegue al quinto partido. En el campeonato mundial no llegó ni al cuarto partido, entonces en el de Qatar. Así que pues el mexicano es futbolero, le gusta la chorcha, le gusta la convivencia familiar, le gusta sentarse en torno al televisor para ver el partido, le encanta ir todos juntos como sardinas en un coche al estadio a ver el partido y porque parte de nuestra identidad y de nuestro sentido de pertenencia está en los equipos de fútbol de los que somos partidarios.